El procedimiento de colistectomía que consiste en retirar la vesícula biliar se le hace a los pacientes casi siempre que tienen piedras o litos adentro de la vesícula. La cirugía consiste en hacer una cirugía a través del abdomen por mínima invasión y retirar toda la vesícula. Los riesgos para esta cirugía para empezar son los normales o los comunes para hacer cualquier tipo de cirugía puede haber sangrado puede haber infección pero el secreto de esta cirugía es tratar de evitar cortar o lesionar el tubo principal que lleva la bilis del hígado al intestino. Ese es el secreto de esta cirugía. Otras cosas que pueden suceder es que las piedras antes o durante o después de la cirugía crucen de la vesícula hacia el tubo que se llama colédoco y tengamos que sacarlas de alguna forma. La forma más común de sacarlas hoy en día es por endoscopía. Antes de que te operes de la vesícula uno tienes que platicar muy bien con nosotros para saber cómo va a ser toda tu experiencia en el hospital. Tienes que llegar en ayuno de ocho horas tienes que llegar bien bañado los antibióticos y todas las medicinas que te vayan a dar te las tienen que dar ahí no vale la pena tomárselas antes. Después de la cirugía hay que guardar reposo dependiendo si te dan de alta el mismo día o el día después tienes que estar en la casa descansando aunque puedes hacer tu vida prácticamente normal. Este es un tema bastante controversial. Desafortunadamente a la fecha no hay un tratamiento médico que pueda disolver o deshacer las piedras. Si hay algunas medicinas que intentan hacer que las piedras sean un poquito más ligeritas o menos fuertes para la hora de quitarlas. Pero a la fecha no hay nada que pueda sustituir el quitar la vesícula que tiene litos en su interior.